Hola a todos, soy Focus181 y aquí estamos una semana más con el camper del mes. Aquí al principio, como veis, al empezar, desde la cámara de seguridad esta, hay dos especímenes campeando como cerdos, pero brutalmente. Pero el que destaca más de ellos es este que lleva la insignia de clan de ETA, no sé si se debe creer guay, pero no hace gracia para nada. Como veis enseño aquí y la velocidad estaba por 3, o sea, imaginaos esto, 3 veces más lento, o sea, cada segundo que está son 3 segundos, flipante. Este hombre va con la dragonoff en otoño, vuelvo a enseñar para que se vea, es que parece que sea cámara normal, pero no, es a por 3. Y si se ha estado 30 segundos, pues son un minuto y medio que se ha estado ahí quieto. Aquí veis otro, otro especímen, buscando setas aquí en los arbustos y... vaya equipo, por Dios. Ahora veo a ETA, se me va, se me va a ETA, oh, me dejo el ojo aquí con la esquina. ¿Y dónde está? ¿Dónde cojones está? Y me imaginé lo peor y digo, no puede ser. Fijaos, por favor, es que este sitio es guarrísimo, o sea, es lo más guarro que he visto en mi vida. Aquí os voy a dejar la cámara de seguridad de la casa esta. Ahora está a por 4, o sea, a por 4, ya veréis, hace la salcantana, la salcantana invertida. Es que es flipante este hombre. Muy grande, o sea, cuando lo vi me quedé... O sea, si campeas y matas, dices, joder, aún está bien por ti porque subes la proporción, pero si campeas y no matas a ni Dios, o sea, no lo entiendo. No entiendo por qué campeas, no... qué gracia le encuentras, porque no hace puta gracia, la verdad. No... no os entiendo, la verdad. Después habrá el típico de... ¡Eres un cabrón! Esto es jugar bien, es mi manera de jugar preferida. ¿Cómo me... eso? Pues no, pues a mí me la suda la manera que tú juegues. Me da igual, la verdad. La que juegue en tus amigos me la suda también. Me la paso por... vaya... por los archivos compartidos. No, mira, me da igual, la verdad. Mucha gente lo dice, uuuh, eres un cabrón, juegas... juegas sucio, yo qué sé, tío. Un pavo me dice... estaba recargando en una esquina y me dice... ¡Uuuh, cabrón campero! Igual me paré un segundo en recargar. Y ya me llamó campero, tío, por matarlo después. Es que es flipante esto. Aquí me pongo a mirar, que dices, pero ¿dónde está mirando? Es que no hay perspectiva. ¿Veis otro espécimen aquí? Que no es nada raro en este equipo, la verdad. Todos estaban campeando. Todos estaban campeando, repito, todos. Era flipante este equipo. O sea, lo encontró Mini Torta, que aprovecho para agradecerle. Os pondré una música de fondo, que es de un amigo mío. Es para que se haga más ameno el comentario y eso. Toca bastante bien la guitarra, es... Iba a decir, es tocador de guitarra. No, es guitarrista. Es muy buena persona, la verdad. Y os dejaré el canal de la descripción por si es que queréis pasar. Es de música. Y veis aquí que vuelve al mismo sitio, el pavo, al mismo sitio del principio. Es que flipante, tío. Porque se tapaba con las hierbas estas del arbusto y no pasaba frío. El pavo. Si es listo y todo. Y bueno, espero que os haya gustado otra vez un camper del mes. Seguiré trayendo camper del mes. Y bueno, dadle a un like. Pedro, tío, dale al like ya. A ver si le das. Y bueno, un saludo y hasta la próxima. Adiós.